Música Que tal amigos como estan El dia de hoy es en frente al gallo estrada Contra el chocolatito gonzalez Crack dejo ahora mismo tu buen like Ya de ya si crees que el chocolatito gonzalez Vencerá al gallo estrada Quédate hasta el final de este video Te diré como ver esta pelea totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito Activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en direct Todas las peleas restantes del año Así que crack ya lo sabes Suscríbete y bueno amigos Todo listo para que Juan Francisco Estrada Y Román González vuelvan al ring Para concretar la revancha Que el mundo del boxeo espera Y antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de como es que llegan Ambos boxeadores previos a esta gran pelea Y es que amigos el dia de ayer Superaron el primer gran obstáculo La balanza Ya pasaron mas de 8 años del combate En el que el nacido Nicaragua Defendió con éxito su titulo mundial Mini Mosca Frente al gallo Sin embargo en ningún momento Terminó de concretarse el desquite Y es por ello amigos Que el gallo Estrada Y Román González Comparten cartelera Y se verán las caras el dia de hoy Amigos Previo a la gran revancha Los dos volverán a pelear En Ciudad de México Cuando defiendan sus titulos mundiales Por un lado amigos Tenemos al gallo Estrada Quien enfrentará por segunda vez A Carlos Cuadras Ambos marcaron 114.5 Mientras que para el chocolatito Peleará contra Israel Estrada Luego de que los dos hayan dado 114 En la balanza Y bueno amigos Dicho todo esto La pelea entre el gallo Estrada Y el chocolatito González Podrá seguirla a través De la señal en vivo De ESPN A partir de las 9 pm O bien puedes buscarla A través de la señal en vivo De YouTube o de Facebook Cracks Hemos llegado al final de este video Si te ha gustado No olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo En la caja de los comentarios Y nos vemos Para un próximo video